observatorio Gibraltar 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 chocorão 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 vamos a dar un poquito de chocorão 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 go chocorão chocorão vamos allá Otro día, otro campo de batalla Otro día, otro campo de batalla Vale Vale Vamos, amigo Tu corazón late con fuerza, traidor ¿Tienes miedo? Alguna vez te han dicho que eres un poco raro Pena da el mundo Tienen que cambiar las cosas 5, 4, 3, 2, 1 Llegan los atacantes Lola, detenid la carga Todos al campo ¿Estáis mejor? Aquí estaréis a salvo Os vais a poner bien Recargando Cuidado ¡Meteos! Regeneración Que buena, eh Ese auto Bueno, menos mal que me han echado una mano Pero si no No es el fin hasta que yo lo diga Eso es No es el fin hasta que yo lo diga Correcto Correcto Ah, pues mira Correcto Ahí va ¿A dónde voy? Que me he confundido ¿Por qué doy ¿Por qué doy esta vuelta más tonta? Campo de inmortalidad Campo de inmortalidad desplegado Un poco de sanación Quedaos en el círculo Que empiece la pasión Nada de morirse Venir al campo de inmortalidad Dentro del campo ¿Alguien ha pedido un médico? Voy, 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 voy Nada, a ti Goop, goop, goop Te ha sanado, Bertolt Regeneración Recargarlo Un momento Se reventaron Uy, pero mira Mira que escopetazo Aquí hay un escopetazo Eso podría haber ido mejor Vamos, amigo Corre que los necesitan Pues si, pues Si estás lejos No me puedo ayudar, eh Me mataron He hecho lo que he podido No he tenido mejor puntería No siempre hay una segunda oportunidad Vamos, muchachos Estoy de guardia Y yo también Arrea que me confundo Tío, ¿a dónde voy? ¡Venga, que hay que echar una mano al cómpi que está solo! ¡Venga, que hay que echar una mano al cómpi que está todo! Si estáis muy lejos, no puedo hacer nada, ¿eh? ¡Cuidado con la espalda! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Dos segundos, dos segundos! ¡Campo de inmortalidad desplegado! ¡No, me matan! ¡Ah! Bueno, por lo menos les he tirado al cubo El escudo ahí ¡Ay, gracias! Regeneración Mil gracias Te pondrás bien ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Campo de inmortalidad desplegado! ¡Muchas gracias! Muy agradecido ¡Muy agradecido! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Faseador! ¡Rendimiento al máximo! ¡Se eliminaré a todos! ¡Los héroes nunca mueran! ¡Reventadlos! ¡Venid al campo de inmortalidad! ¡Sobrecir y triunfar! ¡Cobrecillos! ¡No podéis salir, macho! ¡Les tenemos acorolados! ¡Vamos! ¡Me mataron! ¡Victoria! ¡Buenos chicos! ¡Muy buenas! ¡Sí señor! Pues mira, elogio y elogio Jugada destacada